Mi mamá solía aclarar mi piel para que no me pareciera a mi padre. Después de que mi padre se fue, mi madre trató de encontrar pareja durante mucho tiempo, pero se decepcionaba después de cada cita. Adiós, mujer, para una sola noche. ¿Saldremos luego? No. ¿No has visto tu hija? Todos pensarán que me engañaste con alguien negro. Después de varias rupturas, ella estaba segura de que todo era mi culpa. Un día, ella perdió la cabeza. ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? Agarró algunos cosméticos y comenzó a maquillarme la cara. ¡Suficiente! Nadie sabrá que eres negra. Desde entonces, no me permite salir sin maquillaje. La capa de producto era tan gruesa que causó un zarpullido en mi delicada y joven piel. ¡Tengo mucha comezón! ¡Es una alergia! Nadie ha muerto nunca por un par de granos. Cuando mi mamá conoció al increíblemente rico, Ethan, ella no tenía prisa por presentármelo. Ella simplemente le mostró algunas fotos mías retocadas con Photoshop. ¡Qué adorable! Quiero conocerla. Mi cumpleaños era en un par de días. Y cuando Ethan llegó para felicitarme, mi mamá me encerró en mi habitación. ¿Dónde está tu hija? Traje esto para ella. Oh, está enferma. Necesita descansar. Ethan eventualmente empezó a sospechar. ¿Estás escondiendo a tu hija de mí? Ella es muy sensible y te tiene miedo. Si te conviertes en miembro de nuestra familia, ella te dejará entrar en su vida. Entonces debemos convertirnos en una familia. ¿Te casarías conmigo? Mi madre planeaba ocultarme hasta el día de su boda. Y ni siquiera me quería en la ceremonia. Sin embargo, Ethan insistió en que yo estuviera presente. Por temor a la exposición, mi mamá pasó cuatro horas maquillándome. Después de la boda te enviaré a un internado. E Ethan nunca descubrirá que eres negra. No pude contener mis lágrimas durante la ceremonia. Porque me di cuenta de que mi madre nunca me amaría. De repente, escuché que alguien gritaba. Detengan la boda. Al final, resultó que mis lágrimas habían borrado mi maquillaje. Y todos vieron mi verdadero yo. Ethan exigió una explicación de mi madre. Pero ella ni siquiera intentó mentir. Sabía que el color de su piel sería un problema. Así que lo oculté. Pero no te preocupes. Renunciaré a mi hija por ti. Mi madre quería besar a Ethan. Pero él la rechazó. Estás tan atascada en viejos prejuicios. Que culpas a una niña inocente. Tu hija es hermosa. No importa el color de su piel. Y tú no eres digna de ser madre. Si no entiendes eso. Había más amor y bondad en el corazón de un extraño que en el de mi propia madre. Él inmediatamente llamó a los servicios sociales y denunció sus acciones a la policía. No la he visto desde entonces. Ethan estaba tan conmovido por mi triste historia que no pudo simplemente dejarme. Así que me adoptó. Gracias a él, sentí el amor incondicional por el resto de mi vida. Con el que soñé durante tanto tiempo. Estaba celosa de mi amiga porque ella tenía un padre rico. Ella siempre venía a la escuela en un Rolls-Royce rosa. Y con ropa de diseñador. ¡Guau! ¡Qué peinado! No es nada. Siempre voy a la peluquería más cara de la ciudad antes de la escuela. Alice recibía mucha atención de los chicos. Y nadie me notaba a mí. ¡Hola, chicos! Pero lo peor fue que debido a mi falta de atractivo. Zack, mi amor platónico secreto tampoco se interesó en mí. Creí que mi padre, un taxista fracasado, tenía la culpa. Amaba su trabajo a mí y a mi madre. Pero no sabía cómo ganar buen dinero. Cariño, te extrañé mucho. De niña pensaba que mis padres eran las personas más felices del mundo. Pero luego me di cuenta de que no hay felicidad sin dinero. Mi única oportunidad de llamar la atención de Zack era un concurso de canto. Tenía que lucir lo mejor posible. Así que cuando encontré el vestido de mis sueños, inmediatamente acudí a mi papá. Pero, cariño, no podemos permitírnoslo. Esa fue la última gota para mí. ¡Te odio! ¡Y no quiero volver a verte nunca más! Me escapé de casa y fui con mi amiga Alice, sin siquiera empacar mis cosas. Alice vivía en una lujosa finca con sirvientes, una piscina y un vestidor enorme. Ella tenía todo lo que yo nunca había tenido. Mis padres estaban preocupados y me llamaron. Durante una semana, a Alice y a mí nos llevaron a la escuela en un coche de lujo. Me vestí con su ropa elegante y fui al mismo salón de belleza todas las mañanas. Sin embargo, Zack seguía ignorándome. Pero mi mayor decepción fue que el padre de Alice no era la persona que yo pensaba que era. Papá, ¿estás engañando a mamá? Ella no me interesa. ¿Crees que su padre nunca fue infiel? Más tarde, Alice también decidió participar en el concurso de canto. Papá, ¿quieres escuchar la canción que elegí? ¿Esperas ganar? Solo quieres seducir a algún futbolista popular. Quedar embarazada y luego romperle el corazón, como lo hizo tu madre conmigo. Sinceramente quería apoyar a Alice. Pero no tenía idea de lo que pensaba de mí. Déjame en paz. ¡Largo de aquí! Tu padre siempre te amó a diferencia del mío. No te soporto. Me avergonzaba ir a casa después de todo lo que dije. Así que me colé en la escuela y pasé la noche allí. A la mañana siguiente me desperté sucia y desarreglada. Ya no quería participar en el concurso de canto. Pero poco después vi un paquete en mi casillero. Era el vestido que yo quería, junto con una nota. Lily, quiero que seas la chica más hermosa del escenario y ganes. Sabía que mi padre no tenía tanto dinero. Así que para comprar el vestido, tuvo que renunciar a lo último que tenía. Su auto favorito. Una vez que me puse el vestido y me preparé, todos se sorprendieron. Todos menos, Zack. Él estaba demasiado enamorado de su nueva novia, que ni siquiera se veía tan bien como yo. En ese momento, finalmente me di cuenta de que no se trataba de mí. A él nunca le interesó el dinero, la ropa o la popularidad. En el escenario estaba muy preocupada, hasta que vi a mi padre. Que vino a apoyarme a pesar de todo lo que había hecho. El dinero no puede comprar el amor ni la felicidad. Y yo tengo al mejor padre del mundo, aunque no sea rico.